Mientras haya un niño que en sus manos tenga paz Mientras haya un hombre que respete la verdad Mientras vuele alto la gaviota sobre el mar El mundo nunca acabará Mientras alguien grite la palabra libertad Mientras haya manos que recojan el trigal Y renazca el sol y la lluvia besa el mar El mundo nunca acabará Ven, brille conmigo que el más bello día no nació Ven, dice mi amigo Déjame alegrar tu corazón Vamos a calmar tanto dolor Mientras haya algo que aprender de cada día Y los astros tiren en honor a la armonía Debes atreverte, debes luchar por la paz Y el mundo nunca acabará Ven, es primavera Ven a compartir esta canción Ven, cree en la vida Deja entre mis manos una flor Vamos, cultivemos el amor Vamos, cultivemos el amor Mientras haya alguien que escuche en su interior En horas inciertas la dulce voz de Dios Que un camino esté esperando Y una estrella brille en su interior Ven, brille conmigo Que el más bello día no nació Ven, dice mi amigo Déjame alegrar tu corazón Ven, es primavera Ven, es primavera Ven a compartir esta canción Esta canción Ven, cree en la vida Que el más bello día Deja entre mis manos una flor Vamos, cultivemos el amor ¡Gracias!